En conferencia de prensa, el luchador oaxaqueño Challenger, acompañado del presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de Oaxaca de Juárez, Francisco Pérez Antonio, y del luchador Caballero de la Muerte, anunciaron de manera oficial la función de lucha libre que se llevará a cabo en el gimnasio municipal el próximo 28 de febrero, con motivo a 35 años de trayectoria deportiva de José Antonio Alcántara Vázquez. Estamos celebrando 35 años con la fecha de la primera licencia, como yo digo, de trayectoria profesional. Antes ya había yo debutado, ya había yo luchado, pero por ser menor de edad. En la lucha estrella de apuestas de relevos increíbles, caerá una máscara o una cabellera, pues en la pelea, Challenger hará mancuerna con Caballero de la Muerte, contra brazo de Platino Junior y Caballero Junior, mientras que en la lucha semifinal, el cuadrilátero sacará chispas, pues los cadetes de Oaxaca se medirán ante los incontenibles de la arena López Mateo. Asimismo, Challenger recordó que en 1980 obtuvo su primera licencia que lo acreditaba como luchador profesional bajo el nombre de Intocable. Me pidieron como requisito que presentara yo una carta responsiva por parte de mi padre que me autorizaba a practicar este deporte. Y mi primera licencia me la extiende en el 25 de febrero de 1980, aún siendo menor de edad, con 16 años, 7 meses. Por último, el luchador oaxaqueño destacó que a lo largo de su trayectoria ha tenido interesantes batallas donde perdió y ganó máscaras así como cabelleras. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.